Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, esperen un momento, toma este hongo que camina. Bueno, como decían, Bachi y este hongo, oh, soy más grande. Bueno ahora sí, ahora sí me voy a presentar. Soy Mario, y hoy vamos a comer a... Me puse pequeño otra vez. Agarre un hongo verde que me dio una vida extra. Sí, y aquí hay otro hongo. Un momento, ¿y esta estrella? Oh, soy morta... Excelente, ya llegué a la meta. Bueno, guacho, ¿y este tubo? Voy a entrar. Guacho, 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 me metí en la cueva rara, bueno. ¿Y esta flor? Miren mi ropa. Puedo tirar bolas de fuego. Ahora sí que están fritas tortugas feras. ¿Que hay acá? Ubo 3-3, la loka, la voy a agarrar. ¿Dónde me metí? Bueno, hay varias monedas, me voy a volver rico xdddddd. Bueno, ya voy a salir de este lugar. Si que hay enemigos por todas partes. Por fin logre salir de esa cueva rara, bueno ya llegué a la meta si... ¿Qué es él? Bueno, ya logré salir de esa cueva rara XD. Bueno, les voy a explicar qué vamos a hacer. Bueno, me dijeron que una tortuga fea llamada Busser, secuestró a la princesa Peach, así que decidí ir a rescatarla. Quería que mi hermano Luigi, me acompañara, pero como es un cobarde no quiso ir. Bueno, este nivel tiene varios huecos sin fondo, así que debo tener cuidado. Creo que estoy cerca del final del nivel. Guacho, ¿y ese castillote? A lo mejor ahí está la princesa, voy a entrar. Guacho, 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 gu y ese fuego oigan veo a alguien pero no lo veo bien un momento pero que hola mario soy boucher prepárate porque hoy te mataré con mi fuego muajajajajajaha aujaauau yeah jajajaja ese era G gre W ser bueno, vincese estas aqui princesa pich eres tu gracias mario pero tu princesita esta en otro castillo imobre desgraciaciaciaciaciaciaciats Ya estamos en el mundo 2, así que yo creo que tendré mejor suerte. Tenga mis pelotas de fuego, que son grandes, redondas, naranjas y son bien ardientes. ¿Qué hay en estos bloques marrones? Sí, una estrella. Y esta planta, voy a subir. Guacho, 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 guacho. Estoy en el cielo. Sí, y monedad. Casi tengo 100 monedas, escuche que si tengo 100 monedas, ganaré una vida extra, yo creo que servirá mucho. Si gano una vida... Ok, 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 ya salí de las nubes, que genial fue estar allá arriba. Bueno, ya llegué al final, sí. Hey, hey. ¿Qué agua? ¿Por qué caí en el agua? Bueno, con las pelotas de fuego voy a quemar a las bestias de este pinche sitio. Hay calamares, peces, y un men que quiere irse de este lugar. Por alguna razón, hay huecos que me jalan más abajo, no me voy a dejar matar por agua. Ja, 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 sí que son lentos pecesitios, no me van a matar xdxddddd. Creo que ya falta poco para el final del nivel. De una tubería, voy a entrar. Si 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 ¡yes! Spider 1 Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufu Menos mal logre salir de ese lugar ¿Qué qué 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 qué? Ah, me atacan. Ah, ay, 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 ay. ¿Cómo es posible? Esos son los peces del nivel anterior. Ay, 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 ay. Tengo que salir de aquí. Déjenme tranquilo. Los voy a quemar con el fuego. Déjenme empatar. Creo que ya estoy cerca de la meta. Sí, 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 sí. Ya llegué. Hay otro castillote, yo creo que ahí está la princesa. Ok, 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 ya llega a este lugar. Bacho aquí hay pelotas de fuego que saltan, que castillo más raro. Y aquí tenemos a los palos de fuego XD, los puedo esquivar fácilmente. Ja, 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 no me pudiste dar palo de fuego. Ufufufufu, hay plataformas peligrosas, hay que pasar con cuidado. ¿Pero qué? ¿Fuego? ¿Busher? ¿Eres tú? Así es Mario, el regreso de Ayan. Ja, 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 que débil, esa tortuga. Princesa eres tú. Mil gracias Mario, pero tu princesa está en otro lado XDXXXX. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, te pido que dejes un like y que te suscribas a mi canal, y que actives la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Bueno amigos, soy Noemil303 y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!